Siempre te cantaré, siempre te alabaré Con todo el alma siempre yo te adoraré Siempre te seguiré, siempre te serviré Con muchas fuerzas siempre yo te cantaré Porque tú eres el dueño de, de mi corazón Porque tú eres el dueño de, de mi corazón No importa que digas, no importa que piensas Yo lo único que quiero es siempre es adorarte De una forma aquí, de otra forma allá Siento una energía sobrenatural Que me contagie a mí, que te contagie a ti Con todo el corazón te ofrezco lo mejor Porque tú eres el dueño de, de mi corazón Porque tú eres el dueño de, de mi corazón Porque tú eres el dueño de, de mi corazón Porque tú eres el dueño de, yeah Dueño de los cielos, dueño de los mares Dueño de mi alma, más no me voy a parar Somos de Cristo, nos vamos a gozar con todo el alma Yo le voy a cantar A mi señor Jesucristo adoro Él es mi rey y mi todo Mi señor Eres mi protector, eres mi sanador La alegría que llena mi corazón Ahora soy de ti, ahora soy feliz De tu presencia nunca yo quiero salir Porque tú eres el dueño de, de mi corazón Porque tú eres el dueño de, de mi corazón No importa que digas, no importa que piensas Yo lo único que quiero es siempre es adorar De una forma aquí, de otra forma allá Siento una energía sobrenatural Que me contagie a mí, que te contagie a ti Con todo el corazón te ofrezco lo mejor Porque tú eres el dueño de, de mi corazón Porque tú eres el dueño de, de mi corazón Porque tú eres el dueño de, dueño de mi corazón Porque tú eres el dueño de, escúchalo Eres tú mi complemento, dueño de este sentimiento Siento el gozo la paz, la fortaleza que da Paz que es amor, amor que Cristo me da A mi señor Jesucristo adoro Él es mi rey y mi todo ¡Mi señor! Es tu poder Manda el fuego, te vamos a pedir Como el profeta Elías te pedía a ti O Jehová, Dios y Abraham, de Isaac y de Jacob Manda el fuego, muestra tu poder Los profetas de Baal no quisieron creer Ellos pensaron que su ídolo tenía poder Clamaban y clamaban y nada ocurría Pasó el tiempo, es el turno de Elías El profeta de fuego tenía un Dios poderoso Poderoso, poderoso Jehová con su poder nos asombra y nos llena de gozo Es el mismo que fue, que es y que será por siempre Clamemos juntos, muestra tu poder Me está cautivando más Me está protegiendo más Me está bautizando más Que se mueva, que se mueva, no lo puedo parar Me está cautivando más Me está guillenando más Me está liberando más Que se mueva, que se mueva, no lo puedo parar No lo puedo parar Que se mueva, que se mueva, no lo puedo parar No lo puedo parar Que se mueva, que se mueva, no lo puedo parar ¡Combia! Poder, poder Poder, poder Todo el pueblo empezó a decir Que Jehová es el dios a quien debemos seguir Descendió el fuego, empezó a consumir A liberar, a cultivar, a mostrarse un poder Rey Acán, si así no lo podía creer Porque pensaba que Baal era Dios y no lo es Clamaron y clamaron y le daba un culo Ahora Elías A los bajas le derrotó El profeta de fuego tenía un Dios poderoso Poderoso, poderoso Jehová con su poder nos asombra y nos llena de gozo Es el mismo que fue, que es y que será por siempre Clamemos juntos Muestra tu poder Tu poder Me está cautivando más Me está protegiendo más Me está bautizando más Que se mueva, que se mueva, no lo puedo parar Me está cautivando más Me está guillenando más Me está liberando más Que se mueva, que se mueva, no lo puedo parar No lo puedo parar Que se mueva, que se mueva, no lo puedo parar No lo puedo parar Que se mueva, que se mueva, no lo puedo parar Cueco, como dice Como dice, como dice Jueco, como dice Jueco, como dice No lo puedo Te está cautivando más Me está protegiendo más Me está bautizando más Que se mueva, que se mueva, no lo puedo parar Me está cautivando más Me está guillenando más Y me está liberando más Que se mueva, que se mueva, no lo puedo parar Música Cada día que pasa yo te anhelo más Porque cuando estuve contigo me la pasé jugando Mintiéndote Estoy sufriendo por ti Yo sé que cometí errores, sé que hice mal Sé que no fui sincero y siempre me la paso llorando Extrañándote Es que estoy loco por ti Yo soy ese que dijo que te ama Yo soy el que amor te reflejaba Era parte de tu alegría Y ahora mira mi vida sin ti No quiero seguir sufriendo sin tenerte Prefiero vivir contigo para siempre Eres mi canción, eres el amor de mi vida Música Eres tú quien me consuela y me llena de amor Yo quedaría por tenerte y comenzar todo de nuevo Nuestra relación Pongo mi vida a tus pies Son muchos los momentos que contigo yo pasé No me resigno porque quiero volar contigo al cielo No me dejes No me dejes No me dejes Perdóname señor Música Yo soy ese que dijo que te ama Yo soy el que amor te reflejaba Era parte de tu alegría Y ahora mira mi vida sin ti No quiero seguir sufriendo sin tenerte Prefiero vivir contigo Prefiero vivir contigo para siempre Eres mi canción, eres el amor de mi vida El amor, el amor, el amor de mi vida eres tú El amor, el amor, el amor de mi vida Yo soy ese que dijo que te ama Yo soy el que amor te reflejaba Era parte de tu alegría Y ahora mira mi vida sin ti No quiero seguir sufriendo sin tenerte Prefiero vivir contigo para siempre Eres mi canción, eres el amor de mi vida El amor, el amor, el amor de mi vida eres tú El amor, el amor, el amor de mi vida eres tú Eres tú, Jesús El amor, el amor, el amor de mi vida eres tú El amor de mi vida eres tú El amor, el amor de mi vida eres tú Quiero llenarme de tu alma, quiero saciarme de tu alma Yo, quiero llenarme yo, quiero saciarme yo, desde el cielo, vitalidad Te anhelo, cada vez que pasa el tiempo, que voy conociéndote, más y más te quiero Te amo, no puedo negarlo, háblame, escucharé y guardaré tu palabra Jehová, escucha mi oración, llégate mi clamor No escondas de mí tu rostro, en el día de mi agencia inclina en mi tu oído Apresúrate a responderme, el día que te invocaré Quiero escuchar tu corazón, quiero escucharte aquí en mi vida Quiero, quiero que tu amor me guíe cada día más Quiero, quiero que tu llenes hoy mi vida, quiero Desde el cielo, un destello que me abrace, me quebrante todo el tiempo Yo lo quiero, yo lo quiero, desde el cielo Desde el cielo, un fuego me está quemando y me está reconquistando Yo lo quiero, yo lo quiero, desde el cielo Desde el cielo, desde el cielo Te espero, no importa cuánto pase, mi deseo es verte un día y escuchar tu melodía Me entrego, toma hoy mi vida, haz con ella lo que quieras Soy tuyo, oh mi Cristo Jehová, escucha mi oración, llégate mi clamor No escondas de mí tu rostro, en el día de mi agencia inclina en mi tu oído Apresúrate a responderme, el día que te invocaré Quiero escuchar tu corazón Quiero escucharte aquí en mi vida Quiero, quiero que tu amor me guíe cada día más Quiero, quiero que tu llenes hoy mi vida Quiero Desde el cielo, un destello que me abrace, me quebrate todo el tiempo Yo lo quiero, yo lo quiero, desde el cielo Desde el cielo, un fuego me está quemando Y me está reconquistando Yo lo quiero, yo lo quiero Desde el cielo ¿Quién lo tiene? Yo lo quiero Es la gloria de Dios Es la gloria de Dios, es la gloria de Dios Que aquí se derramó, es el fuego de Dios Es el fuego de Dios, es el fuego de Dios Que aquí se derramó Desde el cielo, un destello que me abrace Me quebrante todo el tiempo, yo lo quiero, yo lo quiero Desde el cielo, un fuego me está quemando Y me está reconquistando, yo lo quiero Desde el cielo, un destello que me abrace Me quebrante todo el tiempo, yo lo quiero Desde el cielo, un fuego me está quemando Y me está reconquistando, yo lo quiero Desde el cielo Que siga la fiesta Que siga la fiesta, que siga, que siga la fiesta feliz Unidos todos celebrando, de fiesta estamos aquí Que siga la fiesta, que siga, que siga la fiesta feliz Unidos todos nos gozamos, con Jesús estamos felices Goza, goza, goza mi gente Es que estamos con el Omnipotente Porque si te gozas se pone el ambiente Es que estamos con el Omnipotente Nuestro salvador y nuestro redentor Es que estamos con el Omnipotente Nos da alegría y nos da la salida Es que estamos con el Omnipotente Es que estamos con el Omnipotente Con sabor Que siga la fiesta, que siga, que siga la fiesta feliz Unidos todos celebrando, de fiesta estamos aquí Que siga la fiesta, que siga, que siga la fiesta feliz Unidos todos nos gozamos, con Jesús estamos felices Agárrate bien del arado No te vayas a desviar El gozo que Cristo te ha dado El diablo lo quiere apagar Agárrate bien del arado No te vayas a desviar El gozo que Cristo te ha dado El diablo lo quiere apagar El gozo que Dios me dio es inigualable Inigualable para mí El gozo que Dios me dio siempre brillará El gozo que Dios me dio es inagotable Inagotable para mí El gozo que Dios me dio resplandecerá Toma fuerza Sabor Que siga la fiesta, que siga Que siga la fiesta, feliz Unidos todos celebrando De fiesta estamos aquí Que siga la fiesta, que siga Que siga la fiesta, feliz Unidos todos nos gozamos Con Jesús estamos felices Goza, goza, goza gente Es que estamos con el Omnipotente Porque si te gozas se pone el ambiente Jesús estamos con el Omnipotente Nuestro Salvador y nuestro Redentor Es que estamos con el Omnipotente Nota alegría y nota la salida Es que estamos con el Omnipotente Es que estamos con el Omnipotente Es que estamos con el Omnipotente Vida News Iniciamos esta fiesta, oye Vida News va a comenzar Entonando alabanzas con sabor Vamos a demostrar La alegría que el Señor nos da El sentimiento que el Señor nos da La sensación que mi Señor nos da Este gozo que el Señor nos da Esta alegría que no puedo ocultar Me llena de gozo y comienzo a cantar El sentimiento eterno se empieza a derramar Cuando yo canto, danzo y grito Noticias de vida empieza a sonar Un ritmo divertido y un mensaje de paz Unamos nuestra voz en este mismo lugar Decimos uno, dos, un, dos, tres Dale la gloria, dale la honra Alabanza al quien te dio la vida Con las palmas, en lo alto Exaltando al quien te dio la vida Exaltando al quien te dio la vida Exaltando al quien te dio la vida Vamos a darle con las manos en lo alto Gloria a Jehová Pues con su espíritu nos guía Con amor y no puedo callar La alegría que el Señor nos da El sentimiento que el Señor nos da La sensación que mi Señor nos da Este gozo que el Señor nos da Esta alegría que no puedo ocultar Me llena de gozo y comienzo a cantar El sentimiento eterno se empieza a derramar Cuando yo canto, danzo y grito Noticias de vida empieza a sonar Un ritmo divertido y un mensaje de paz Unamos nuestra voz en este mismo lugar Decimos uno, dos, un, dos, tres Dale la gloria, dale la honra Alabanza al quien te dio la vida Con las palmas, en lo alto Exaltando al quien te dio la vida Exaltando al quien te dio la vida Exaltando al quien te dio la vida Exaltando, exaltando al quien te dio la vida Yo voy al padre y muy pronto le veré Yo voy al padre y muy pronto volaré Cuando venga Cristo otra vez Estoy bien seguro volaré A mi nada me apartará Sigo su camino hasta el final En una nube, el rey de la tierra vendrá Y no tardará Estamos velando porque el rey aparecerá Y tú lo verás Lo verás, lo verás, lo verás Lo verás, lo verás, lo verás Rompiendo el silencio su voz como trueno Oirás el día final Alabanza debemos estar No te puedes confiar Y con él volarás Volarás, volarás, volarás Volarás, volarás Yo voy al padre y muy pronto le veré Yo voy al padre y muy pronto volaré Cuando venga Cristo otra vez Estoy bien seguro volaré A mi nada me apartará Sigo su camino hasta el final En una nube, el rey de la tierra vendrá Y no tardará Estamos velando porque el rey aparecerá Y tú lo verás Lo verás, lo verás, lo verás Lo verás, lo verás, lo verás Espadas jamás me detendrán Luchas vendrán, no me apartarán Las tentaciones derrotaré Las potestades los destruiré Espadas jamás me detendrán Luchas vendrán, no me apartarán Las tentaciones derrotaré Las potestades los destruiré Cuando venga Cristo otra vez Estoy bien seguro volaré A mi nada me apartará Sigo su camino hasta el final Cuando venga Cristo otra vez Estoy bien seguro volaré A mi nada me apartará Sigo su camino hasta el final Hasta el final con Cristo Hasta el final con Cristo Sigo su camino hasta el final Música Música Toma tu salida Tu santo me está aterrizando Toda toda la gente me está liberando Si tú vienes aquí tú lo vas a sentir Es el fuego de Dios, es el fuego de Dios Dale la libertad, no le resistas más Es el fuego de Dios, es el fuego de Dios Un grito de guerra estamos levantando Un grito de jubil, lo estoy declarando Si tú vienes aquí tú lo vas a sentir Es el fuego de Dios, es el fuego de Dios Dale la libertad, no le resistas más Es el fuego de Dios, es el fuego de Dios Cantando, danzando, brincando, las manos Arriba, arriba Que se escuchen las voces todos gritando Arriba, arriba El nombre de Cristo estamos levantando Arriba, arriba Las bendiciones estamos agrafando Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Tu santo me está aterrizando Toda toda la gente me está liberando Si tú vienes aquí tú lo vas a sentir Es el fuego de Dios, es el fuego de Dios Dale la libertad, no le resistas más Es el fuego de Dios, es el fuego de Dios Es el fuego de Dios, es el fuego de Dios Un grito de guerra estamos levantando Un grito de cubi lo estoy declarando Si tú vienes aquí tú lo vas a sentir Es el fuego de Dios, es el fuego de Dios Dale la libertad, no le resistas más Es el fuego de Dios, es el fuego de Dios Cantando, danzando, picando, las manos Arriba, arriba Que se escuchen las voces todos gritando Arriba, arriba El nombre de Cristo estamos levantando Arriba, arriba Las bendiciones estamos agrafando Arriba, arriba Arriba, arriba Y empezar Cantando, danzando, picando, las manos Arriba, arriba Que se escuchen las voces todos gritando Arriba, arriba En nombre de Cristo estamos levantando Arriba, arriba Las bendiciones estamos agrafando Arriba, arriba Cantando, danzando, picando, las manos Arriba, arriba Que se escuchen las voces todos gritando Arriba, arriba En nombre de Cristo estamos levantando Arriba, arriba Las bendiciones estamos atrapando Música Qué difícil explicar lo que ahora siento Veo la obra de tus manos, veo el firmamento Como si fuera un regalo de la persona especial para mí Siempre busqué, siempre soñé con la persona más hermosa y agradable junto a mí Nunca pensé, nunca imaginé Qué agradable sorpresa fue encontrarte junto a mí Porque tú eres mi estrella y tu luz me hace brillar Yo no puedo estar sin ti Sin tu luz Pues me imagino mi vida sin ti Sin tus ojos puestos en mí No puedo explicar todo este amor Que me da vida y cuida de mí Como un tesoro me hace sentir Y que pase lo que pase Allí estarás Aquí estarás Y mi corazón Siempre está allá Me encanta vivir a tu lado Eres mi alegría Jamás me has dejado solo Eres mi compañía Y me transporta tu ternura A una dimensión celestial A una dimensión celestial Para mí Siempre busqué Siempre soñé Con la persona más hermosa y agradable junto a mí Nunca pensé Nunca imaginé Qué agradable sorpresa Fue encontrarte junto a mí Porque tú eres mi estrella Y tu luz me hace brillar Yo no puedo estar sin ti Sin tu luz Pues me imagino mi vida sin ti Sin tus ojos puestos en mí No puedo explicar Todo este amor Que me da vida y cuida de mí Como un tesoro me hace sentir Y que pase lo que pase Allí estarás Aquí Incomparable es El amor que me da Pues me imagino Pues me imagino mi vida sin ti Sin tus ojos puestos en mí No puedo explicar Todo este amor Todo este amor Que me da vida y cuida de mí Como un tesoro Como un tesoro me hace sentir Y que pase lo que pase Allí estarás Aquí estarás No sé qué pasará mañana El tiempo pasa pronto El tiempo pasa pronto oscura será Estoy confiando en ti Y dependo de ti Anhelo siempre estar contigo Te miro y no me puedo controlar Es que pensando en tu amor Es que pensando en tu amor Me siento mucho mejor Las pruebas que hay en tu amor Las pruebas que hay en el camino Solo me dan lecciones Los puedo superar La fuerza de fe que me sostiene El brillo de tu abrigo Jamás me soltará Te miro con una dulzura Que cambia todo cuando tú conmigo estás Cuando me miras así Sé que me amas a mí Quisiera siempre estar a tu lado No importa lo que pase te amaré Estoy seguro de ti Contigo quiero vivir Las pruebas que hay en el camino Solo me dan lecciones Los puedo superar La fuerza de fe que me sostiene El brillo de tu abrigo Jamás me soltará Anhelo siempre estar contigo Te miro y no me puedo controlar Es que pensando en tu amor Me siento mucho mejor Quisiera siempre estar a tu lado No importa lo que pase te amaré Estoy seguro de ti Contigo quiero seguir Es que estoy seguro que me amas Me amas Me amas Señor Te daré lo mejor Las pruebas que hay en el camino Solo me dan lecciones Los puedo superar La fuerza de fe que me sostiene El brillo de tu abrigo Jamás me soltará Jamás me soltará Las pruebas que hay en el camino Solo me dan lecciones Solo me dan lecciones Solo me dan lecciones Los puedo superar Con la fuerza de fe que me sostiene El brillo de tu abrigo El brillo de tu abrigo Jamás me soltará Jamás me soltará Yo te quiero alcanzar Dame alas de paz Las alturas poder conquistar Yo te quiero alcanzar Dame alas de paz Las alturas poder conquistar Para estar Contigo Dios recibe toda la gloria y la honra Es para ti Vencerás Si vencerás Con la armadura de Dios El ángel de Jehová Campa alrededor No te vendrá No te vendrá ningún mal si confías en él Es mi refugio y también mi protección Vivo seguro y a mi Te exaltamos Te exaltamos Con todo el corazón Te exaltamos Te adoramos Levantamos Tu nombre Señor Te exaltamos Te adoramos Con todo el corazón No me detengo, siempre quiero seguir No me asustan las potestades, no me detendrás Porque si tengo la armadura en mí Tu palabra me dice que vencerás, vencerás Que vencerás con la armadura de Dios No te vendrá ningún mal si confías en él Es mi refugio y también mi protección Vivo seguro y amá, amá, amá Te exaltamos, te adoramos, levantamos tu nombre Señor Te exaltamos, te adoramos, con todo el corazón Te exaltamos, te adoramos, levantamos tu nombre Señor Te exaltamos, te adoramos, con todo el corazón Bendito eres Jehová, Rey de Reyes Y Señor dos señores Mi Dios de todo poder Mi Dios de todo poder Mi Dios de todo poder Te exaltamos, te adoramos, levantamos tu nombre Señor Te exaltamos, te adoramos, levantamos tu nombre Señor Te exaltamos, te adoramos, con todo el corazón Para ti Para ti Me Dios de todo poder El que me tiene en su regazo, el que me llena de abrazos Tú Señor, Tú mi Dios, sólo Tú El que me cuida y me sostiene, el que en la prueba me mantiene Tú Señor, Tú mi Dios, sólo Tú Oh mi Cristo, oh maestro Tú Señor, Tú mi Dios, sólo Tú Oh mi Cristo, oh maestro Tú Señor, Tú mi Dios, sólo Tú Gracias Señor, por la oportunidad que nos das de servir Gracias Padre Oh mi Cristo, oh maestro Tú Señor, Tú mi Dios, sólo Tú Oh mi Cristo, oh maestro Tú Señor, Tú mi Dios, sólo Tú Tú Señor, Tú Jesús, sólo Tú